...dicen que van a promover, hay que educar en las escuelas, pero eso sí, con maestros con profesión, con maestros que salgan de las normales y que no aquellos que les pagan las plazas, por favor, recibidos. Decirles a todos ustedes que ya se promueve, afortunadamente tenemos un gran número de maestros que está trabajando y promoviendo, que se haga la transformación. Hay que ser más astutos, hay que ser inteligentes, hay que decir que el que nos quiere apoyar nos va a abrir espacios, el que nos quiere apoyar nos va a incluir, el que nos quiere apoyar nos va a escuchar, el que nos quiere apoyar va a trabajar con nosotros y va a trabajar por nosotros, el que nos quiere apoyar va a decir tú vas a formar parte de mi equipo, porque sobre todo eso es, un diputado no debe saberlo todo, un diputado participa con la ciudadanía, es el vínculo entre el gobierno y la sociedad, un diputado quiere, como yo, escucharlos y trabajar cerca de ustedes. Lo que se está jugando es no más violencia en este país, y chavos, jóvenes como les dije ayer ayer, el día de ayer, que me despedí de mis alumnos universitarios, chavos, no se dejen engañar, hay muchos cantos de sirenas que los están utilizando, salgan, protesten, díganos, exíjanos, pero no a la violencia, no a la situación en donde lleguen unos y nos hagan cambiar nuestra forma de pensar. La transformación la tenemos todos, la gente joven, pero no la más joven de edad como ustedes, los que tenemos juventud en el corazón, no importa que tengan más de 70 años, ellos nos enseñan. Yo quiero decirles que este tipo de ejercicios son sumamente importantes, a diferencia de otros candidatos, yo quiero decirles que los debates deben permanecer y me quiero comprometer con ustedes, a proponer reformas a las leyes electorales al efecto de que este tipo de ejercicios sean obligatorios, y que no nada más haya disculpas o excusas de que algún candidato o candidata no quiso venir. Ustedes tienen derecho precisamente a ver el contraste en las diferencias, en cómo se expresa alguien, cuál es su punto de vista, cuál es su propuesta, si nos viene a engañar o si viene a burlarse de nosotros, o simplemente busca un proyecto de nación responsable con las futuras generaciones. Por eso hoy quiero decirles, lo peor que podemos hacer como ciudadanos es quedarnos callados. Me parece que los candidatos no respondían a las preguntas que se les hacían concretamente, y fuera de eso pues muy largo, pero pues fuera de eso estuvo bien. ¿Me puedes dar tu nombre y en qué carrera estás? Paulina Moralesaro, de Ciencias de la Educación. ¿Qué te pareció el debate? Es muy importante que vengan los candidatos a diputados a las academias, a las universidades, puesto que es importante que cada alumno de la universidad sea escuchado, además que ellos vengan a exponer sus propuestas. Lo que no me dice de todos los candidatos, sobre todo la candidata de izquierda, es esta cosa en mucha polémica. Es la misma bandera con la que se movió, el candidato López Obrador, comenzó su debate presidencial. Es algo que no debe permitirse en las academias, no debe permitirse en una universidad. Es todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi punto de opinión sobre la plática que nos vienen a dar los diputados. Creo que es muy importante que los diputados vengan a promover todas sus propuestas a todos los jóvenes y que exista un intercambio de ideas. Me pareció una muy buena idea. Solo creo que deben de concretizar más sus puntos, sus propuestas y sería todo. ¿Me podrías dar tu nombre? Daniel Asiay, cuarto semestre de Derecho. ¿Me podrías dar tu nombre? Mauricio León, cuarto semestre de Derecho, Universidad de Lázaro. Gracias. Este, pues, está bien que traigan a los candidatos para los diputados, pero me parecería que debería ser mejor y que los candidatos se dedican a dar propuestas, porque hubieron muchos comentarios agresivos entre ellos y la verdad eso ya estamos enlazados. Tenemos realmente propuestas y no agresiones. Y pues, estuvo bien a pesar de que trajeron a mucha gente que es una carrera. ¿Me podrías dar tu nombre y en qué carrera vas? María Romero, de Educación. ¿Y de qué carrera eres? De Aeli Pérez Rodríguez, de Derecho, sexto semestre, Rosario Pachuco. ¿Me podrías dar tu opinión acerca del debate entre candidatos? Claro, yo siento que este tipo de propuestas siempre es bueno para los alumnos, porque conocemos no nada más las propuestas que generan nuestros candidatos, sino también tenemos la oportunidad de poder hablar, de poder decir lo que pensamos, de poder decir lo que queremos como ciudadanos y como universitarios, que es lo más importante.